¿Cómo están millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal, ya que este video me lo pidieron muchos hinchas a través de la polémica que se armó el día de ayer por la nueva camiseta que presentó River. Les recordamos a la gente que no de River, que ayer River cumplió 120 años de historia y para celebrar su cumpleaños estrenó una nueva camiseta, pero la misma generó polémica. Y se preguntarán por qué, porque bueno, el eslogan histórico de la camiseta de River titular era el más grande en la parte de atrás cercana al cuello. Pero esta nueva camiseta titular pasó a ser grandeza el nuevo eslogan, por eso muchos hinchas les generó polémica o debate por qué cambiaron el eslogan. Y bueno, en este video les traigo los motivos por los cuales River pasó de ser el más grande a grandeza el eslogan de la camiseta. Así que comenzamos con el video. Bueno millos, ya para comenzar les quiero decir que lo de Boca es una face nuke, es mentira, Boca no presionó a Adidas para que River cambie el eslogan del más grande. Fue una face nuke, es mentira, Boca no ejerció ninguna presión, ni dirigencialmente, ni por otra vía. Así que eso descartado, millos, fue por otra cosa. Así que les quería comentar eso porque vi que varios hinchas me pusieron eso, estuve averiguando y fue más algo que se armó en las redes sociales que otra cosa. Así que eso, millos, descartado. Bueno millos, para comenzar con los motivos por los cuales River cambió el eslogan de su camiseta, no tenemos que remontar al día de hacer en donde River cumplió los 120 años de historia. Y el club hizo un evento virtual a través de su canal de YouTube en donde estuvo el presidente Rodolfo Donofrio y el manager Francescoli. Y entre varios festejos, anuncios y saludos de furias destacadas, anunciaron la creación de este nuevo eslogan que se llama vivir y jugar con grandeza. Y ellos explicaban que justamente este eslogan representa lo que es River en el país y a nivel mundial. Que va más allá del fútbol, va más allá de los deportes. Que River es una filosofía, un estilo de vida y tiene una escuela a seguir. Hace muchos años en este lugar conocí la grandeza y supe que era mucho más que ser grande. Porque la grandeza no está al final del camino, la grandeza es el camino. Justamente estos valores riverplatenses, estas características que tiene River como club, están representados en esta nueva frase barra eslogan que es vivir y jugar con grandeza. Y también otro motivo por el cual lo cambiaron es que todos los clubes en Argentina caen en el famoso debate de quién es el más grande del país. Por eso la intención de River y de la institución y de la dirigencia es correrse justamente de este debate y aferrarse a sus características. Y fortalecer sus valores con esta frase que se acrecentaron aún más con la llegada de Marcelo Gallardo. Y justamente buscaron un concepto superador que representa a River, así lo explicaron ellos, con esta famosa frase que es vivir y jugar con grandeza. Además esta innovación la viene trabajando hace mucho tiempo el publicista de River Play, Martín Mercado. Quien con su agencia se encarga del 2018 en la marca River, desarrollar distintos videos, imágenes y demás relacionadas al club para acercarlo al socio. En este lugar, hace muchos años, aprendimos a vivir y jugar con grandeza. Así que bueno millos, este es el motivo por el cual River cambió su eslogan. También este eslogan representa que en esta era con Gallardo, siempre que a River le tocó quedarse eliminado de alguna copa o de alguna instancia, se fue con grandeza. Justamente esto representa también la frase que también en la derrota aún no se puede ir con grandeza, que no significa 100% estar derrotado. Pasó en el partido con Palmeiras en donde River fue mucho más que su rival en el partido de vuelta y mereció pasar a la final. Y no se terminó logrando, pero River dejó una imagen allá arriba en ese partido. Así que bueno millos, este es el motivo por el cual River cambió el eslogan en el día de ayer. Acá aprendí que se puede tocar el cielo con los pies, que si tropezás grande te levantás gigante. Y para entrar en la historia hay que tirar paredes. Y que se puede ganar hasta perdiendo. Por otro lado millos les recuerdo que la creación o la idea del eslogan el más grande o el más grande lejos fue en la década de los 90 en la presidencia de Alfredo Davice. Él fue quien gestó esta idea de que la camiseta de River tenga este eslogan a través de la canción de Ignacio Compagni, el himno que le hizo a River, el más grande sigue siendo River Play. Que después fue reflejado en la camiseta hasta el día de hoy con el eslogan el más grande o el más grande lejos. Pero bueno parece que Donofrio no quiere ser menos que Davice y sacó este eslogan que es grandeza o vivir o jugar con grandeza. Así bueno millos les quería recordar por qué River comenzó a tener el eslogan el más grande en su camiseta en su momento. Bueno millos haciendo una conclusión sobre este nuevo eslogan sinceramente les tengo que decir que todo lo que tenga que ver con grandeza y River me gusta. Pero sinceramente también por otro lado me gusta más el eslogan el más grande es el más característico con River el que todos conocemos y siempre a River lo reconocemos por ser el más grande. Así que sinceramente me gusta más el otro eslogan aunque de todas maneras grandeza no está mal encaja con River y justamente respeta nuestra filosofía que es vivir y jugar con grandeza. Por ese lado no puedo decir nada pero ya cambiarlo desde la camiseta me hizo un poco de ruido como les dije me gusta más el eslogan el más grande. Así que bueno dejen en los comentarios que piensan a ustedes si les gusta este nuevo eslogan si no les gusta o qué nuevo eslogan hubiesen puesto ustedes y tenían que cambiar el más grande. O si directamente lo hubiesen dejado como hubiese hecho yo y ponía este nuevo eslogan en el otro lado y no en la camiseta. Dejaba el más grande y bueno después ponía en otro lugar como hicieron en la cancha como les comenté y lo dejaba ahí. Así que bueno millos hasta acá el video de hoy si les gustó pónganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River. Les agradezco a todas las personas que se suscriben al canal y que lo apoyan. Así que bueno millos hasta acá llegamos y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!